Teníamos la moral revolucionaria, la fe en el pueblo, la convicción de que las virtudes del hombre son capaces de mover montañas. Y creo que eso fue lo fundamental, la moral revolucionaria, la fe en las masas y la convicción de la victoria. Con un fusil sin retorno, a los hombres del pueblo, va mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua. Y que andaban con su rabia, el gran perro y sus cachorros, pero la mano del pueblo, que andaba causando enojo, a los hombres del pueblo, va mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua. Hasta que al fin se encontraron, y que el parazo poderoso, el fusil y la bandera, fue libre, libre y glorioso. A los hombres del pueblo, va mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua. Y el que decía ser amo, ser amo y señor de todo, dice Tomás que ha quedado, solamente con su entorno. A los hombres del pueblo, da mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua. Y sus viejos protectores, de la polvora y el plomo, el imperialismo yanqui, ahí anda rumiando asombro. A los hombres del pueblo, da mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua.